Este viernes, en Salud TV. El dolor al tener relaciones sexuales puede producirse por razones que abarcan desde problemas estructurales hasta preocupaciones. Esto puede suceder tanto en hombres como en mujeres y aparecer en cualquier momento de sus vidas. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. ¡Feliz mes del padre! Canal 21, tome el control. ¡Feliz mes del padre!